En Nathalie Ávila, a la goleadora de la Queen's League, recibimos también a Alana y a Barca como presidentes. Esta es la bienvenida para el líder del torneo, con ustedes, la Ranisa FC. Chapo con los guantes, me gusta. Sí, por experiencias. ¡Gracias! 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 ¡La raniza contra las santas! ¡Bienvenidos porque aquí comenzamos! ¡Wow! 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 Tener a José Manuel Guillén es otra cosa en el domo. Se me acaba de risar la piel, mi querida Diana. ¡Esto es una locura! ¡Una locura! Lo trajimos en este caso de José Manuel Guillén para todos ustedes, para que sepan en este caso de que, bueno, por la pelea de mañana se trae a un presentador, tanto así como va a estar justamente Yuna, también va a estar la señorita Alana, entonces se trae a un presentador, mi querida Diana. Así es. Mira, se me puso la piel chinita. La verdad es que estamos a punto de ver... Te voy a decir cómo le vamos a llamar a este partido. Dime. El partido se va a llamar Santa Raniza. ¡Santa Raniza! ¡Santa Raniza! Y ahí están las votaciones. ¿Quién ganará? ¿Raniza mantendrá el invicto? ¿El liderato o Santas? Ahí está Yuna pidiendo el voto. Por lo pronto, Santas. ¡Hay confianza en la Santas! Sí, sí, sí. Mi buen Barca, la Chapu se cansó de que le peguen y se puso los guantes. Sí, yo creo que ya este partido, por lo tanto, no hay mucha patada en contra. Vamos a ver, vamos a ver, señores y señores, qué es lo que puede llegar a suceder. Ahora sí, vamos a empezar este partidazo. Y cómo no hacerlo después de que José Manuel Guillén haya aparecido. Vamos a empezar con esta última hermoso partido de esta jornada. Para cerrar con broche de oro, un partido impresionante. ¡Entra el equipo de las Santas contra el equipo de Raniza Fútbol Club! Creo que estamos a punto de vivir una gran, gran batalla. Sí, muy, muy gran batalla, me atrevo a decir. Raniza que viene, puntera, no justamente de este torneo. Y las Santas, que hay que decir la verdad, no tienen para nada mal equipo. Solamente tuvieron mala suerte, me atrevo a decir. Y con disculpas, pero tiene un gran equipo justamente las Santas y lo demuestra, ¿no? Sin embargo, por el otro lado, ¿qué te digo? Está la Chapu, está Raniza. Vienen punteras, Diana. Sí, una Chapu que tiene 10 goles en 3 jornadas. 10, marcó 5 goles en la primera. 3 en la segunda. Y 2 en la pasada jornada. ¿Cuántos goles anotará el día de hoy la Chapu? Por lo pronto, Chapu va a empezar la escalera. Claro que sí, señores, y ahora sí. Quiero que se pongan de pie. Quiero que estén listos para el inicio de este último partido. Por un lado, Raniza. Por otro lado, las Santas. Natalia Ávila, la Chapu. Va a empezar la escalera del lado del equipo de Raniza. Y ahora sí. ¡Empezamos con este partidazo que tenemos y traídos a todos ustedes! Justamente empieza rápido. Raniza contra la Santa. Por ahora la mantiene la Chapu con Samantha Martínez. Sam, Sam intentando jugar en contra de la Chapu con el cuerpo. La Chapu que se la quiere arrebatar. Ojo con esto. Sam que quiere intentar de perfilarse con la pierna derecha. La mantiene. La transita a la mitad de la cancha. Sam para pegarle. Todavía no lo puede conseguir. Va a intentar de retratarse un poco más. Sam que se va por la banda izquierda. Termina perdiendo la pelota. Va a ser para el equipo de Raniza, Diana. Ya te hablaba del récord que podría hoy imponer la Chapu Ávila. Y es que Marc Granero tiene el récord de marcar 11 goles en 4 jornadas. Claro. Sí, hoy la Chapu hace 2. Impone récord. Por Dios. Por Dios. Qué grande la Chapu en este caso. Uno lo empata y dos es nuevo récord. Qué locura. La Chapu marcando diferencias en este caso. Vamos a ver qué es lo que se hace por ahora con ustedes. La mantiene Verónica Hiderraga. Va a ser la jugadora que sale a jugar. La Chapu. La Chapu. La Chapu. La Chapu. Chapu, 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 Chapu. ¡Gol! ¡Natalia Vinal! ¡Golazo por parte de Raniza! ¡Celurita Alana hasta Huescol! ¡1 a 0 de marcador, Diana! Y aparte celebrando, con dedicación especial a Alana. Con eso ya veo. Así que bueno, ya el primero ha caído. ¿Y quién más que la misma Chapu? Claramente para romper, en este caso, el marcador Hiderraga. ¡Ay! ¡Rosa el ángulo! ¡Sacqué arco para el equipo de Raniza! ¡Con ustedes! ¡Va a salir jugando Minaya! ¡No nos vamos hacia la banda derecha por ahora! Entran también a darle un poco más de oxígeno a la Chapu, que está jugando en banda izquierda. ¡Entra Andy! ¡Por ahora la tiene la Chapu! ¡Chapu! ¡Se la manda directamente a Minaya! ¡Minaya! ¡Lex tiende con Andy! ¡Andy de la banda derecha! ¡Vamos a ver qué hace el peor a Minaya! ¡Y Darraga, que termina atajando esa pelota! Y antes de tirar, dice, vamos a jugar tranquilas. Ya son cuatro jugadoras, cuatro contra cuatro. Continúa, continúa la escalera. Y ahí vemos a Barca pidiendo calma, ¿eh? Pidiendo calma también a sus jugadoras. Por ahora, un partido bastante reñido. Sin embargo, entra ya Valentina Franco también al equipo de West... Bueno, de Santas, perdónenme. Vamos a ver qué es lo que pasa por ahora, señorita número 10. Al equipo de Yuna, justamente. Tenemos el 4 versus 4. Vamos a tener el 5 versus 5. De la banda derecha la juega Andy. Andy, que la mantiene. Tiene también a Gress para jugarla. Todavía extendiendo un poco más la jugada. Lo también interrumpiendo Valentina Franco. ¡Ojo con esto! Puede ser la contra del equipo de las Santas. Sale corriendo Gress. Sin embargo, Minaya controla la situación. Impone cuerpo Perry. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No es nada! ¡Sackearco para Renisa! Oye, ya la gente, a través del chat, empieza a apodarle a Natalia Ávila Chapugot. Chapugot y Chapugol. Claro, la Chapugol. Esta es ya la señorita, justamente, Natalia Ávila. La Chapugol, Chapugol, Chapugol. En este caso, vamos a ver qué pasa por ahora. Sigue jugando el equipo de las Santas. La mantiene por la banda derecha. Sin embargo, la quiere arrebatar rapidísimo. Como el equipo de Renisa logra intentar de mantener la posición. La pelota que sale del campo de juego va a ser Sákearco para el equipo de Renisa con Perry. Saludos a Centeno, a Luis Ángel, Luis Méndez, que fue precisamente quien le puso Chapugot. ¿Qué les gusta más, Chapugol, Chapugol? A mí me gusta Chapugol. O Chapugol. A mí me gusta Chapugol. Yo la acabo de relatar como Chapugol. Me gustó Chapugol, justamente. Casper la dejada con Perry. Perry para la banda izquierda. La mantiene Andy. Casper. La tiene Casper. Natalia Ávila, que está completamente sola. Vamos a ver qué le queda ese Casper. Se termina equivocando. La recupera el equipo de las Santas. La mantiene Valentina Franco. Quiere salir a jugar hacia adelante. No lo puede encontrar. Casper quiere poner presiones. Sin embargo, la termina mandando otra vez hacia la mitad de la cancha. Natalia Ávila, que termina arrebatando las pelotas. Se queda con el juego. Ojo con Chapugol. Terminaba intentando interceptar. No consiguió absolutamente nada. Va a ser saquearco para el equipo de Renisa. Bueno, ya Verónica Idarraga, en cuanto vio que se aproximaba a Chapugol, lo que hizo fue reventar una pelota. No quiere tener cerca a la Chapugol. En efecto, no quiere tener absolutamente nada cerca a la Chapugol. Vamos a ver qué es lo que pasa por ahora. Con ustedes la juega el equipo de Renisa. Fútbol duró las punteras de esta liga por ahora. Andy la dejaba hacia la mitad de la cancha. La mantiene Gress. Gress la deja con Casper. Casper. La transita. Quiere jugar la pareja con Natalia Ávila, pero termina interrumpiendo el equipo de las Santas. Sale a jugar Valentina Franco. Ahora con ustedes va a pegarle desde mitad de cancha. Valentina Franco se perfila, le pega, interrumpe. Renisa. Y ahora la sigue manteniendo. Pero termina haciendo falta para el equipo de las Santas. Mira, ya Efra MX, MX dice que a él le gusta Chapugol. Chapugol. Puede ser bueno Chapugol. Vamos a ver. Le va a pegar a esa pelota. Bueno, termina jugando ahí con la Santacita. Juega el pie del papel de tijera. No me gana un pie del papel de tijera. La señorita Santacita. Zábala. Va a tener que platicar eso. Piedra el papel de tijera. Zábala para pegarle. Zábala. 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 ¡Abala! Y termina esa pelota afuera. Va a ser saquear para el equipo de Renisa Fútbol Club. En pantalla tenemos a un experimentado entrenador. Exelector. Dirigió la selección femenil sub FUT7. Y fue considerado el mejor entrenador en el pasado mundial, 2023, de FUT7. Y se nota. Hay experiencia. Hay experiencia. Por eso tiene a la Renisa en lo más alto. Exactamente. Para tener a la Renisa en donde está Renisa, que va puntera, se nota que este señor, justamente Enrique Navarrete, si mal no me equivoco. Correcto. Tiene muchísima experiencia en esto. Vamos a ver qué es lo que pasa por ahora. Va a salir jugando el equipo de Renisa Fútbol Club. La tiene ahora con ustedes Casper. Casper creía que quería jugar con Ávila, pero sin embargo terminaba optando por pegarle esa pelota a Carla, que la termina dejando en central. La tiene Mex. Se la pasa cita, Chao. La santa cita la termina dejando con Carla. Carla que la mantiene. Podía jugarla con Mex, pero no llegaba. Esa pelota le pega de mitad de cancha. Esa bola. Termina siendo saquear para el equipo de las ranas. Pues mira, esto puede ser. En un partido, como ya hablamos mucho, de repente que es cerrado, los disparos desde larga distancia podrían ser la solución. En esta ocasión, Zavala se tuvo confianza. Ey, ey, sí. No, y tiene muy buen pegue Zavala. De hecho, nos ha regalado, si mal no me equivoco, un muy buen tiro libre. Un gol de tiro libre que la termina clavando a uno de los ángulos superiores. Muy bien por parte de Zavala. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora. La controla el equipo de las santas. La posición que queda para el equipo anfibio. Por ahora, la juega rápido por la banda izquierda. La mantiene flaco. La deja hacia atrás con la señorita Nancy Escobar. Con ustedes, Gress. Gress, que quiere intentar eludir a la marca. No lo puede encontrar. Se la deja a Natalia Ávila. La chapuja con que tiene la pelota, pero la termina arrebatando rapidísimo el equipo. Justamente hay una Clark y termina siendo esa bocha lateral para el equipo de las santas. Fíjate, hay una buena noticia para las santas. Normalmente, la raniza en la escalera toma mayor ventaja precisamente por Natalia Ávila. Ahora solamente es un gol de diferencia. No es mucho para las santas. Pero ven a la zona primero. 1-0, me gusta. Cierrate un poco, cierrate un poco. Vamos a ver qué pasa. Por ahora termina interrumpiendo. Sin embargo, me parece que la posición por ahora está un poquito más hacia el equipo de raniza. Siete, chao, que deja la pelota hacia adelante. Ojo, bueno, entonces quería intentar justamente de adelantar Samantha Martínez, pero no llegó. Y ahí tenemos a las ranas, también en las gradas. ¡Ranas! ¿Dónde están las ranas de raniza? Y están justamente pidiendo que levanten un poco. No, son increíbles. Me encanta ver a las ranas. Me encanta. Oye, ¿y también sabes qué tenemos en la otra grada? ¿Qué? Santos y santas. ¡Qué increíble! Las santas que están también en la grada 2, en este caso. Qué locura por parte de la gente, de los aficionados que vienen. ¿Será que las santas tendrán ese mil? Mirá, ahí están, ahí están las santas. ¡Mira, la entienda! Las santas, el santo. A ver a qué se encomiendan hoy las santas. Mirá, pegándole va a ser el córner para el equipo de raniza. Es increíble. Yo los encontré afuera y les dije, siempre traen algo. Qué lindo que siempre hagan esto porque se siente bonito, se siente bonito. Por ahora, la va a jugar el equipo de raniza con ustedes la chapu, con el córner chapu. Termina siendo cabezazo de flaco, pero no termina llegando esa pelota absolutamente a nada. Va a ser sequearco para el equipo. Me muero, no puedo, perdónenme por el profesionalismo, pero no puedo gente, no puedo, tenemos a santas y santas. Esto es increíble, no, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Es maravilloso, de verdad, hay milagros acá también, ¿eh? Sí, 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 les pido disculpas. Ahí les pido un milagrito. No, sí, unos cuantos. Les pido disculpas a todas las personas, se espera un profesionalismo. Yo me tengo que reír un poco de esto porque es increíble, el aficionado, amo a esta Queens, amo a la Kings, es hermoso. Señoras y señores, volvemos con el partido con ustedes, posesión del equipo de Raniza Fútbol Club. Oye, ya la gente empieza a reaccionar a través del chat de saludos, saludos a Trapi. Mira, Zafue también participando, Xovitarks, están interesados con las santas y el santo presente aquí. Sí, claro, 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 o sea, se ve. Dice que ya se armó la pastorela. Pueden ser parte de esta afición si vienen al domingo. Pues mira, ya estamos cercanos a diciembre. Exacto, exacto, ya podemos ir armando el presente. Pueden ser parte de toda esta afición si vienen al domingo, así que no olviden de comprar sus entradas justamente para venir a ver estos partidos tan bonitos que estamos teniendo y tan lindos, ¿no? Sobre todo que llegamos a presenciar. Por ahora 1-0 para el equipo de Raniza. La juega del equipo de las santas, la quiere dejar hacia adelante. Todavía no termina encontrando absolutamente nadie. Sala a jugar el equipo de Raniza, la termina mandando directamente al arco de las santas. Con ustedes va a ser Ida Raga. Recordar que Nathalie Ávila está a un gol de imponer récord goleador en un split. Qué locura, ¿eh? Qué locura la Chapo. En cuatro jornadas. Dejando atrás la marca de Marc Granero. Qué locura la Chapo. Ahora está empatada con 11 goles. Es increíble, es increíble. En cuatro jornadas. Es una jugadora muy completa la Chapo. Y eso es lo que se ve, ¿no? De cara a jornada tras jornada. Por ahora, señoras y señores, tenemos un muy lindo partido. Va jugando por la banda derecha. La termina dejando hacia la banda izquierda. Cambia de frente completamente. Y esa pelota que va dando en el campo de juego va a ser para el equipo de los santos. La Chapo, la Chapo. Y hablando de la protagonista, la Chapo que la pisa. La Chapo, la Chapo, la Chapo. La Chapo, la Chapo, la Chapo, la Chapo. Ojo con esto, pero termina dejando lateral para el equipo de Runnisa Fútbol Club. Ahora va a ser justamente como ustedes, Nancy. La termina dejando hacia adelante flaco que termina pegándole. Esa pelota que otra vez termina fuera va a ser saquearco para el equipo de las santas. Aplaudo de Barca y Juna que se ve un poquito preocupada. Sale a jugar. No se ría, señorita Juna. No se ría. Va a pasar a jugar el equipo de la Santa Fútbol Club. La deja hacia la banda derecha, pero no lo puede conseguir. Por ahora, Casper en lateral. Casper la deja con la Chapo. La Chapo que termina ganando ventaja. Sita Chao que quiere intentar interrumpir. La Chapo, la Chapo, la Chapo, la Chapo, la Chapo, la Chapo. La Chapo que casi mete un colazo. La termina mandando afuera. Saque de arco para el equipo de las santas. No sé qué ibas a hacer, Barca. Si metí eso en la Chapo, yo tampoco sabía qué iba a hacer. Me voy a quedar sin vos, querido. Saque de arco para el equipo de las santas. Con Brónica Ida Raga, mi querida Diana. Ya se puso un poco más equilibrado el partido. Atención. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ida Raga. Me va a agarrar algo. La juega rapidísimo. Sita Chao que la mantiene en la mitad de la cancha. Termina interrumpiendo el equipo de Raniza. No puede encontrar la intercepción. Ahora sí, Kasper que la tiene, la deja en la mitad de la cancha. Sale jugando Nancy. 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 Se termina eludiando a dos. Nancy para pegarle. Nancy. 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 Le puede pegar. Termina barriendo de buena manera. Va a ser el córner para el equipo de Raniza. Está bien, está bien, está bien. Está bien. ¿Sabes qué? El tema de Natalia Avila es que, como ya saben que es la jugadora a marcar, la asfixian. La asfixian, no la dejan, no la sueltan, le están haciendo cobertura especial. Y mencionar el día de hoy es un día muy importante, la lucha contra el cáncer de Mama. Entonces, por eso traemos, todos traemos, portamos este moñito rosa. Y también las redes de las porterías son en color rosa. Exactamente. Para recordar la detección oportuna. Así es, así es. Es un día muy importante justamente, mi querida Diana. Vamos a ver, ahora sí, cómo termina este partido del 1-0. Minuto 13, todavía faltan 5 minutos para el dado, de hecho, justamente, para el minuto 18. Así que por ahora, así es jugando el equipo de las Amtas. La querían intentar demandarse la banda izquierda, no lo pudieron conseguir. Lateral para el equipo de Raniza Fundo Club. Qué lindo, qué lindo que está el domo, qué lindo que está este partidazo. Le mandamos un saludito a toda la gente del chat de Twitch también, que se encuentran ahí. El buen Shaker, que espero que me hayas extrañado, Shaker. No nos falta para el equipo de Raniza, a favor, justamente, de la señorita Natalia Viva. Saludos a Alberto. Ya mandamos saludos también a Martín López. Godseus. Bueno, hay muchos que están ahí escribiendo. Hay de todo, hay de todo, la verdad. Se está poniendo candente, ¿eh? No más les quiero decir. Sí, tanto a YouTube como en, acá también en la transmisión de Twitch. Fabrita Elraegar también, que nos sigue, hace un montón. Se sabe toda mi historia. Acá fue para pegarle. Barrera. Termina esa pelota afuera. Va a ser córner para el equipo de Raniza. Y le va a pegar Lee. Las Santas se están aguantando muy bien atrás, ¿eh? Se ve que estudiaron a la perfección al equipo de Raniza. Lee, termina pegando el centro. ¡Ay! Termina casi que unciendo. Otra de las jugadoras de Raniza que estaba cerca de la Gresh. Y fue offside por parte de Lee. Va a ser saque de arco, justamente para el equipo de Las Santas. El tema de Raniza es que tiene muchas variantes ofensivas. Evidentemente, la referente de área es Nathalie. Pero como está cubierta, de repente te aparece Lee. Y así tiene otras opciones de ataque que las dejan más libres. Y es ahí donde puede Raniza hacer daño. Justamente, y todo, ¿no? Dejando libre a Nathalie Ávila. Casper que termina dejándosela hablando de Roma. Aparece Nathalie Ávila. Sin embargo, también interrumpiendo a Las Santas. Cambian completamente de frente. Nos vamos hacia la banda izquierda con Las Santas. Y con ustedes de la mano de Priscila Gaitán. La terminas mandando hacia afuera. Va a ser para el equipo de Raniza que juega rápido en la mano de Andy. Andy, que termina también intentando de pelear la posesión. También le mando un saludito a Axel Benítez. Se me pone celosa la gente de Twitch porque me dice... ¡Ay! No, claro que no. También estamos leyendo a la gente de Twitch. Así que, por favor, no se me pongan celosos. Vamos a ver qué pasa por ahora. Se le juega el equipo justamente de Santa Gaitán. ¡Ay! Gaitán, Gaitán, Gaitán. Y en efecto la pelota. Por poquito, ¿eh? Por poquito, Gaitán. Ante lo difícil que ha sido para Santa es pisar ese último tercio del campo. Los hispanos de larga distancia. Ojo, ojo. Porque ya están probando poco a poco. Por ahora, va a ser otra vez la pelota esa de Raniza. Va a salir jugando con ustedes. Natalia Vida. La Chapu. La que está nada de romper el récord. La termina dejando con Lee. Lee que la maneja. La termina mandándose atrás. Va a ser para el equipo de Raniza otra vez la Tral. Porque la intercepción fue del equipo de las Santas. Oiga, la gente pregunta que por qué mañana no hay Kings. Bueno, precisamente porque está el evento. El evento de Swim Fighters. En donde va a estar compitiendo, va a estar peleando a Lana. Por eso, por eso, hay batalla. Hay batalla por todos lados. También va a estar Yuna, ¿no? Justamente. Entonces, sí, tranquila, tranquila. Vamos a ver qué pasa. La pelota queda para afuera. Va a ser saquearco para el equipo de las Santas. Lindo partido que estamos teniendo, mi querida Diana. Muy parejo, muy cerrado. Me parece que es el primer partido en donde la Raniza. ¿Te dejo? Sí, vamos a ver. Ay, 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 ay. No termina de llegar. En este caso, el ataque del equipo de Raniza. Ay, Valentina Franco. Intentando deludir a Gress. La termina dejando hacia adelante. Esa pelota que no llega de buena manera. Justamente a Samantha Martínez. Termina siendo lateral que juega rápido el equipo de Raniza. La Chapo que la tiene. La termina dejando de taco, pero no la puede conseguir contra Cita. Chao. Valentina Franco controlando la pelota en la mitad de la cancha. Va a ser falta para el equipo de las Santas. Y salimos jugando justamente desde el círculo. Para terminar mi comentario, me parece que es el primer partido en donde Raniza no se siente tan cómodo. A ver, en el primer partido derrotaron 6-2 a Peluche. Luego 7-6 a Olimpo. Y vienen de ganar 3-1 a muchachas. Qué locura, qué locura, que locura. Raniza se está empezando a incomodar. Ojo con esto, termina pegando. No lo puede conseguir, señoras y señores. Termina siendo esto. Vamos a llegar al minuto 18. Sequearco va al equipo de Raniza. Y nos vamos al minuto 18, mi querida Diana. Otra vez, el gran José Manuel Guillén, anunciador de lucha AAA y de más lucha. Te pregunto, mi José, tu pronóstico del dado. Muy bien, vamos a tirar el dado a ver qué es lo que va a caer. Y que sea un 1, un 1 contra 1 para cerrar. Allá va. A ver, Guillén, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy, uy, uy! Bueno, me gusta. No, tranquilo, Guillén, tranquilo. Es un buen pronóstico 2. Es un 2 contra 2. Ahí también tenemos a López. ¿Qué le pareció, de hecho, tanto acá a Yuna, como a Alana, como a Barca, como a Weston? Ya hay una lista interminable. ¿Qué le pareció la presentación de pelea que tuvimos? Primero, Yuna, si quieres. Muy buena. Dale, Alana, tú. Muy buena, la verdad me gustó mucho. Se me hace algo muy padre que apoyen el evento de West. Y mañana va a estar duro, va a estar bien padre. Ojalá nos puedan acompañar ahí por medio del stream para que lo apoyen. Ahí está. Perfecto. Mi buen Barca, ¿qué te pareció esta presentación de pelea, justamente? Muy buena, muy buena. Y pues nada, mucha suerte a West en el evento. La verdad es que felicitaciones porque la producción es increíble. Así que nos imaginamos lo que estáis viendo. Y pues emocionados de mañana de las peleas. ¿Qué crees que estáis viendo? Mi querida Yuna. Hombre, pues súper bien, la verdad. Y yo muy orgullosa de que el Prezi haga este evento tan guay. Y muchísima suerte a Alana, que no necesita suerte porque yo estoy segura que lo va a hacer súper bien. Y nada, eso. Genial. Perfecto. Ahí teníamos justamente la inclusión de los Prezi. Señores y señores, vamos a empezar este 2 contra 2, minuto 18. Que llegamos, mi querida Diana. Un partido más que peleado. Estamos teniendo un 1 a 0 a favor del equipo de Ranisa Football Club. Todo puede pasar en estos segundos 20 minutos. Y otra vez, la Chapu arranca a toda velocidad. Así es, arranca la Chapu. Vamos a ver si es que llega rápido esa pelota. Por ahora termina controlando el equipo de Ranisa. Que claramente puede jugar con Perry. Justamente que está muy cercana a ella. La juega la Chapu. Vamos a ver qué es lo que sucede por ahora. La tiene la Chapu. Termina aliviendo. ¡Ojo con esto! ¡La Chapu! ¡La Chapu! ¡La Chapu puede pegar de nuevo! ¡No! 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 ¡Cómo va a hacer esto! ¡No lo sacamos! ¡Récord! ¡La Chapu! ¡La Chapu! ¡Una y otra vez! ¡Increíble lo que acaba de hacer! ¡Nata y a Milán! ¡Es la Chapu! ¡Una cosa de la Codiana! ¡Este gol es de récord! ¡Este gol es de verdad de otro planeta! ¡De otro mundo! ¡De dónde viniste, Chapu! Es una locura, es una locura Bajó, es una marciana El equipo de la Santas Corte nomás Corte a Andrea Alemán Increíble lo que hizo Andrea Terminó cortando Esa jugada que era muy peligrosa Para el equipo de la Santas Por ahora sale a jugar Justamente el equipo De la Santas desde el córner La mantiene, Fato, Fato Fato, la termina dejando Hacia la banda derecha Ojo, ahora estoy teniendo pegando Y casi, casi que esa pelota Termina dentro del arco, Diana No, no, no 12 goles en 4 jornadas Sí, es Nathalie Ávila Apréndanse bien el nombre Y bueno, Raniza feliz porque lo están ganando 2 por 0, pero todavía falta Todavía falta, a ver que responde Santas Vamos a ver, por ahora la mantiene Justamente Verónica y de Raga la manda hacia adelante Andy que termine interrumpiendo Que esa pelota termine Adentro del arco Cásper, Cásper Cásper Casi mete el gol Perri que la manda afuera Espectacular el vuelo de la arquera Un equipo muy equilibrado Tiene portera Y tiene una gran, gran delantera Fato, la mantiene Fato Le quiere pegar, Fato Intercepción de Cásper La manda completamente afuera Vamos a ver que es lo que sucede Ahora sí, sale a jugar Perri En este caso ¡Qué mano salvadora de Perri! ¡Qué atacada! Increíble, increíble por parte de Perri Que sale jugando otra vez más La manda con Natalia Vila Pero lamentablemente no puede agarrar Esa pelota Y sale Justa A jugar el equipo De Reniza Mira, hay fan Hay fanaticada Que se hace presente Apoyando a Cásper Dicen que es de lo mejor Saludos a Martín López Sí, sí, era señorita Cásper Justamente Jennifer García Que marcaba Esta diferencia Por ahora ¿Cómo estás? Bien Dale, méntate ¿Cómo se inició? ¿Cómo se inició? 3 a 0 ¿Cómo se inició? A favor del equipo de Reniza Nada más déjame chocar algo ¿Ven? ¿Tú quedas para abajo? Bueno, entonces ¿sabes qué? Vente ¡Franc! ¡Franc! Entras Francesca Entras arriba 2, 2, 2 Se queda Andy Jenny Gress Chapo Taku Y tú Venga, con mucha presión alta Mucha presión alta Viene, viene Dale, Fran Dale, Fran Está en la confianza Y ahorita entras ya para aplastar Fato con Con Carlita en medio Y arriba Chris ¿Vale? Iniciamos así Dale, dale, dale ¡Opa! Arma secreta para el equipo De Reniza Fútbol Clube Me imagino que ya sabemos que es, ¿no? Quieren Quieren tener un partido redondo, ¿eh? ¿Quién? Partido histórico De entrada para la chapa Sí, sí, sí Metró, mirá Y no se quiere andar con medias tintas No, claro que no Metró va a decir que es jugador estrella Y lo que sorpresa se la van a poner a la chapa Jugador estrella Para el equipo Reniza Número 11 ¡Oh, qué sorpresa! ¡Hacía más cantado! ¡Oh, qué sorpresa que le van a poner! Háganse, háganse los sorprendidos ¡Guau! La cara de Barca A ver, Barca otra vez, por favor ¡Guau! ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es increíble ¿Cómo que le van a poner a Natalia Avila El jugador estrella? Yo casi que no ¡Granco! ¡Responde la santa! ¡Ay, ay, ay, ay! Arma secreta de la santa ¡Qué! ¡Hueco! ¿Qué haces con esa remera? ¿Qué? Van a sanción, van a sancionar Sí, quiero que sí ¡Híjole! ¿Cuándo la jugadora 11? Sí ¡Oh, qué! Jugador estrella Para las santas ¿Qué nombre? ¡Jugador estrella! Número 11 ¡Ya, para, Fátima! Wesconn se puso la camisa de Reniza, ¿eh? Wesconn se puso la camisa de Reniza ¡Ah! Eso, eso, eso es como traición ¡Ay! ¿O es una apuesta? No lo sé, lo sabremos luego Eso está interesante Oye, interesante que las jugadoras estrella Portan el mismo dorsal 11 y 11 Sí 11 y 11 Pelea de 11 vamos a tener En este segundo tiempo ¡Chau! Quiero saber por qué se puso la camiseta De Reniza Yuna Clark no se veía para nada contenta, ¿eh? Con ver esto Vamos a ver, señores y señores Va a empezar el partido Vamos a ver este partido Ahora sí, sale la pelota y juega el equipo de las Santas Fato la termina dejando justamente hacia atrás El equipo de las Santas Que sale a jugar un poquitito más ¡Ojo con esto! ¡Puede ser el gol! No lo termina consiguiendo ¡Qué bien te ves! Me resulta chocante verlo a Huesco con la camisa de Reniza Oye, soy disléxica Pero ¿realmente trae la playera de Reniza? Sí, 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 así es La de Reniza Fútbol Club Estamos viendo bien No, esto es increíble Creo que eso no le está gustando a Juno Aparte, ¿tres presidentes? Barca a Reniza Barca a Lana Es increíble Yuna, ¿qué pensás de que justamente Tu copresidente esté usando la camisa de Reniza? Pues me han dicho en el chat No es lo que parece Mi ex también decía que no era lo que parecía Es infiel ¡Qué locura que estamos teniendo este partido! ¡Qué locura que estamos teniendo este partido! ¡Muchas sorpresas! Por favor, ya basta Mi corazón no aguanta Termina siendo lateral para el equipo de Reniza Fútbol Club Te dije que esta iba a ser una guerra Te dije que esta iba a ser una batalla Y no la que va a ser mañana Desde aquí está empezando la pelea Blanco, la termina dejándose atrás No lo puede conseguir La pelota que termina abandonando el campo Va a ser lateral ¿Sabes qué? En términos boxísticos, esto es un knockout Esto es un, claro, casi Casi knockout Acaban de mandar a la lona Vamos a hacer que pase el cabezazo que no termina siendo bueno Natalia Vila que está en la espera Justamente para intentar de conseguir la pelota Antes Termina siendo lateral para el equipo de la Santa ¿Sabes? Ya tengo que respirar un poco Me causa gracia porque el chat de Yuna Le dijeron, no es lo que parece ¿Qué excusa puede ser esa justamente para cualquier persona? Y el chat también está intenso Está muy, muy intenso el chat Acá también, acá también Acá andan diciendo A Yuna No Way Se viene debut Andan diciendo de todo Huesco como jugador 13 de Raniza Dice el chat también Esto es una locura Señora Y si ve a Barca como se ríe No te rías Barca Porque vos podés ser el 14 también Récord histórico de la Chapu Ávila 12 goles en 4 jornadas ¿Qué más quiere la Raniza? ¿Qué más quiere Alana? ¿Qué más quiere Barca? Nada más Y además trae el gafete de Jugador Estrella Nada más, nada más Vamos a ver qué es lo que pasa por ahora Señoras y señores Tenemos justamente un partido más que impresionante De cara a 3 a 0 A favor del equipo de Raniza Las Santas que todavía Tienen la oportunidad de ponerse 3 a 2 En caso de que el gol lo meta Fato Y sigue jugando Sale a jugar Raniza La termina interrumpiendo Ojo con esto La termina dejándose atrás Ay, 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 ay Le puede pegar Le puede pegar Flaco Le puede pegar Chapu No lo pueden encontrar Están intentando de triangular Abren la defensa Y ahora sí Como ustedes la tienen Nancy Se le deja Chapu Chapu Que le pegue Vamos a ver ahora sí Qué es lo que pueden hacer De las Santas Justamente por ahora La sigue jugando La termina mandando hacia atrás La termina para el equipo de Raniza Disfruta este partido Con una deliciosa Hut and Ready De Pepperoni A 99 pesos Solo en Little Caesars Ojo con esto Termina jugando Y termina mandando otra vez Hacia justamente La mitad de la cancha Por ahora El equipo de las Santas Que está atentando Contra la portería De Raniza Fútbol Club Nos vamos Directamente a un juego En esto Puede meter el gol ¡Ay! Termina la pelota Quedando Aboyando Muy cerca Del área Del equipo De Raniza Va a ser Ahora sí Sale jugando Casper La señorita Jennifer La manda hacia adelante La Chapu La Chapu Ávila Chapu Gol La dejas detrás No podía conseguirlo Nancy Sale jugando Zavala Y le quiere dejar Para Valentina Franco No era la señorita Fato Fato Ahora sí Contra Flaco La pelota que termina yéndose Otra vez Va a ser Justamente Corner Para el equipo de las Santas Saludos a Brian Ulises Guerra Que está ahí Reportándose a través Del chat También Anderson Heisler Narvaez Q Dice Qué gran cierre De jornada me cae Pues también a nosotros Nos cae Les dijimos Les advertimos Claro Corner Rosso No termina siendo para nada La pelota que otra vez Va a salir por la banda No termina interrumpiendo Justamente El equipo de las Santas Sale jugando Gress La deja con Chapu No termina agarrando Esa pelota Verónica Y de Raga Yo también acá Le mando saluditos A buen Fercho Manzano Que nos manda saludos Desde Mérida Yucatán Le mando saluditos A Axel Benítez También que se pone celoso Si no lo saludo A Jackie Y no lo saludo a él Le mando saluditos Al Mondra también Que está ahí Un saludito A toda la gente del chat Los quiero mucho Los quiero mucho Tiene que ser de falta 25 minutos 3 a 0 Los dos equipos Con jugadoras estrella Distancia Ya la pide Coloco balón Partido parejo Partido intenso Las Santas Con esta jugada A balón parado Y el domo Está que arde El domo está más Que arde Mi querida Diana Le va a pegar Esa pelota O Fato O Castañeda Castañeda nos regaló Un gol hermoso De tiro libre Les recuerdo Fato Fato Termina pegando Con la barrera Sale jugando El equipo de Raniza No Castañeda La mantiene Y la deja Hacia atrás Rápido El equipo De las Santas Para jugar La tiene que sacar De ahí Se termina equivocando Casper Que la termina dejando Con Gres Gres En la recepción En la banda izquierda Y la quiere dejar En la mitad de la cancha Pero se termina equivocando También el equipo De Raniza Gaitán Que quiere la pelea De esa pelota Contra Andy 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 Termina mandando La pelota hacia afuera Resistiendo Justamente El cuerpo Y va a ser Saque de banda Para el equipo De Raniza Yuna Yuna está sufriendo Yo quisiera dar Un abrazo Sí, sí, sí Es muy expresiva La señorita Yuna Siento su tristeza Y su dolor Sí, sí, sí También en la jornada Pasada Pobre No la dejé en paz Ojo, ojo ¡Fato! ¡Gol! ¡Vale doble! ¡Vale doble! ¡Gol! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo Fato! ¡Tres a dos! ¡Tres a dos! ¡Para el equipo! ¡Tiene el santo Fátima! ¡Lo logró Fátima! ¡Marcó casi el milagro! ¡Y es que es claro! ¡En el nombre del padre Y del hijo! ¡Y la santa ¡Y hueco de Yuna! ¡Termina marcando el equipo! Justamente marcan 3 a dos La jugadora estrella ¿Habrá milagro? ¿Habrá milagro? Las santas Le darán la vuelta ¡Qué golazo! Y dos dobles ¡Ay, ay, ay! ¡Qué locura! ¡Qué locura de partido! ¡Qué locura! Estamos viendo 3 a dos Ahora sí se puso bueno Dice la gente del chat ¡Claro que sí! ¡Se les dijo! ¡Se les dijo! ¡Caray! ¡Claro que sí, señora! Ahora sí, señores Fátima Apareciendo Fátima La Fato Para hacer esto realidad Sale a jugar La banda derecha Natalia Avila La Chapu Que también la ojo Con la Chapu La Chapu La Chapu La Chapu Termina mandando Esa pelota a la banda Intercepción por parte Del equipo De Wessant ¡Cómo! ¡Alana tiene la camisa De las Santas! ¿Qué? ¡Alana tiene la camisa De las Santas! Bueno, de Wess De Wess No, de Wess Santos También, pero no importa ¡Qué locura! ¡Qué locura esto! Creo que estoy viendo mal Sí, yo también Yo no entiendo nada Creo que necesito lentes Ojo con esto No podía conseguirlo Tener haciendo saque de arco Para el equipo Justamente Del equipo Justamente De De Raniza Por ahora La sigue jugando Justamente La Santas va a ser Corne para Raniza A ver si pueden conseguir el gol O sea, no lo puede hacer No es Alana Es su alter ego Totalmente ¡Corneo! ¡Gol! 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 ¡Lo hizo Grecia! ¡Lo hizo Grecia Pineda! ¡Ten una y nos metemos de nuestra! ¡Ten una y nos metemos de nuestra! ¡Pobre Juna! ¡Pobre Juna! ¡Juna quiere desaparecer! ¡Sí, sí, sí! ¡No, Juna! ¡Espérate! ¡Todavía falta! Me siento Me siento muy confundido Viendo a Alana Festejar los goles de Raniza Con una camiseta de Wess Santos Y me siento muy confundido Ver a Wess Cole Festejar los goles De Las Santas Con una camiseta de Raniza No entiendo nada Por favor Me van a explotar el cerebro La pelota Termina abandonando el campo lateral Amo la Queen's League Hoy yo de verdad Es increíble Esto es increíble Esto la verdad Hay nivel espectacular en la cancha Hay show Hay de todo De verdad Y esto no se acaba Esto no se acaba Todavía hay tiempo Y Las Santas puede responder Puede responder Marca, querido Por otro lado también ¿Qué pensás de Alana Con la camisa de Las Santas? Pues, ¿qué te digo? Viajar en el tiempo Se rompe su madre La niña del tiempo Pero bueno No sé cuál fue la apuesta Pero sí Bastante meme El Edith se hizo real El Edith se hizo real Es como un multiverso ¿No? Sí, sí, sí Totalmente Es un multiverso raro Con Orrea Sí, es un poco raro La verdad Pero bueno A ver Ahí ustedes Vamos a ver Qué es lo que pasa Señoras y señores Sale a jugar Cásper Ya no sé Si Juna está cómoda O incómoda Le pega Cásper Verónica y de Raga Para aguantar esa pelota Sale a jugar El equipo de Las Santas Nos vamos hacia la banda izquierda Por ahora la mantiene Ojo con esto Natalia Vila Que le termina robando La chapu La chapu La chapu La chapu La chapu Termina tirándose el suelo La chapu Ojo Mano Penal Penal para Raniza Penal para México Quien es domo Clarísima la mano Y mirá Mirá Para Barca Que en el tercer tiempo Andaba diciendo Que nos digan Cuáles son manos Cuáles no son manos Acá tenés Es una mano clara Mi querido Barca Y le va a pegar Adivinen quien Oye De verdad Destacar lo de la arbitra Que firme Firme en sus decisiones Igual se está revisando Se está revisando No La mano no se está revisando Se está revisando Si es penal o no Aparece Si también En donde Ajá Afuera O adentro No Fuera Ay No sé No sé Afuera Fue adentro ¿Qué dices? Creo que la van a tener que revisar Justo en la línea Ay que gris Que gris que es esta jugada No fue adentro Fue completamente adentro del área Fue completamente adentro del área Ahora sí Le va a pegar La Chapu Chapu Para pegarle Chapu 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 Gol 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 Cuenta por dos Seis a dos En el marcador Marcó cinco goles En la primera jornada Marcó Hat-Trick En la segunda En la tercera dos Y ahora lleva tres Hat-Trick La Chapu Es la Chapu Otro día más En el día de la Chapu Un día en la oficina Casual En efecto Y poniendo récord ¿Por qué no? Claro que sí Señoras y señores Tres de goles En cuatro jornadas No conocemos a ningún reto de Granero Acá tenemos el reto de la Chapu Señoras y señores Dicen que ya es la Chapulí La Chapulí Podría ser Podría ser tranquilamente Vamos a ver Señoras y señores Termina haciendo pelota para el equipo Justamente De Ranisa Sale a jugar Perry La manda completamente hacia adelante Con la Chapu La Chapu que la mantiene Ojo con esto La Chapu La quiere dejar hacia atrás No la termina dejando Ahora sí La delega Descarga un poco esa presión Y con ustedes la tenía Nancy Nancy La deja hacia atrás otra vez Casper Esa es la que la mantiene Termina mandando hacia afuera Va a ser saquearco para el equipo De la Santa Y para todos aquellos que se preguntan ¿Qué tiene que ver Granero con la Chapu? Mi querida Diana Una explicación por favor Bueno Quiero escucharla de ti Está bien Está perfecto Está perfecto Es el señor Mar Granero Justamente Ah claro El de jornadas Justamente Y la Chapu Acaba de romper completamente Lo está pulverizando O sea No solamente Lo rompió Superó Sino está ampliando ya El margen Mar Granero Lo dejó Once goles En cuatro jornadas La Chapu lleva Trece En cuatro En cuatro Y todavía falta Y todavía falta Y todavía falta más Madre mía Señoras y señores Carla La termina jugando Muy hermosa pared con Gaitán 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 Lo mantiene la banda derecha La quiere jugar atrás Tiene a Carla Para poder delegar Esa pelota Que termina recuperándola Como justamente El córner Oye Como que ya los santos Ahí andan Medios apagadones Sí, sí Pero ahorita se levantan Ahorita se levantan Córner Para el equipo de las santas Termina tirando el córner Esa pelota Que no termina llegando Absolutamente A ningún lugar bueno Sale a jugar Rapidísimo Flaco Tiene a Tariel Es un tres versus uno Es muy difícil Se la deja Escobar Escobar Que el rebote Flaco No Oye Ojo Ojo con Nathalie Ojo Porque tenemos A Nathalie Ávila En el suelo No me está gustando Lo que estoy viendo Esperemos que No sea nada malo Es que fue sola La de Zabala fue limpia Le quito el balón Se ve bien Bueno, eso quiero creer Exacto Oye, en una doble oportunidad La que dejó y raniza Sí, sí, sí Ni Flaco ni Ávila Que quedó lesionada Acá la vamos a tener más clara No, Zabala La pierdes ¿Puntea el balón? Es que receta ¿De tal? Sí, sí Pero nunca, puntea el balón Zabala Ahí está Un codazo Ahí está el trombocón Un codazo Ay, 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 si esto se revisa en el bar Ay, 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 si esto se revisa en el bar No es nada, sigamos jugando Le estás metiendo más leña Perdón, perdón, perdón Es que pensé que podía ser Casper que despeja la pelota Que atraviesa absolutamente todo el 2 Y no toca absolutamente nada Nathalie Ávila sale jugando La Chapo La Chapo La Chapo La Chapo la quiere dejar La termina dejando hacia atrás La Chapo Termina dejando Verónica Itarraga La intentó bien, eh Casi que de 3 dedos O sea Nos puede regalar ese tipo de genialidades ¿Por qué no la Chapo? Claro que sí Claro que sí Ahora la juega el equipo de La Santa Sojo con esto Puede ser o no Termina siendo oportunidad peligrosa Falta para el equipo de La Santa Es muy cerca del área, eh Y hay mucha gente en el chat Que está hablando del multiverso Demetrio Osorio Te mandamos un saludo Ya la pide Hasta el silbatazo Tenemos falta por el equipo A favor de La Santa Tranquila A Junas Se puede anotar gol Acá en este momento La última vez me dije que te estaba por pufar Pero No sé, ahí la dejo Le va a pegar Fato o Castañeda Castañeda o Fato Castañeda Castañeda Goal 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 Lo hizo Castañeda 6 a 3 en el marcador Los Santos Los Santos siguen vivos Sí, porque tenemos la mitad que ellos Me gusta Porque cuando los casters Los casters me animan Siempre metemos Es que hay que estar con actitud Yuna Si no estás con actitud Es más difícil conseguir las cosas No, no Qué golazo Sí, sí, sí Qué golazo por parte de Castañeda Otro gol que nos regala Estilo libre Ya nos había regalado Un golazo de Castañeda Ahora lo hace otra vez Increíble Increíble por parte de la mente Ya son 3 goles de Castañeda En este slip Va a jugar El equipo Justamente de Reniza La deja hacia adelante Y la va a ir a recuperar Las Ampas no Esa pelota Termina siendo otra vez Para el equipo Amfibio Oye, no quiero que se termine Cuéntale, cuéntale Ya, ya, ya Ya estamos en el número 35 Pero en qué momento Pasó tanto tiempo Vamos a ver Termina jugando otra vez Natalia Avila la tiene La chas Pero la deja con Cásper Cásper La manda otra Desde afuera Va a ser Para el equipo de Reniza Y la va a cobrar Cásper Bueno, sí Que se termine Porque allá en España Ya es la madrugada Sí, ya es la madrugada Oh, bueno Y hay una Tiene que irse a dormir Tiene que irse a la camita Y también Alana Porque mañana tiene pelea Sí, sí, sí Justamente Bueno, en Colombia Son 3 horas más Si mal no me equivoco Deben ser las 12 O bueno, 2 horas más 11, bueno En Argentina Son 3 horas más Ahí ya nos dirán Vamos a ver qué pasa Y le termina pegando Valentina Franco Desde lejos No concierge Seguramente nada Va a ser saque de arco Para el equipo De Reniza ¿Qué hora es allí? ¿Qué hora es allá? Yuna Aquí las 5 y 25 Las 5 y 25 Bueno, ya es de mañana Ya vas a poder desayunar Ahora me voy a desayunar La juega rápido Creo que Yuna me pasa el tip De estar impecable A las 4 o 5 de la mañana Sí, eso es verdad Eso es una locura La va a jugar rápido El equipo de Reniza Ojo en esto Casper que la también Dejándose atrás Va a ser para Perry Y en el suelo Se encuentra Fato Van haciendo un golpe Para Fato Sí Vamos a ver Vamos a ver qué sucede Le gana el balón Mira, yo no sé Pero lo están pidiendo Que revisen la jugada Se escucha ahí de fondo Que da el balón Pero acá la vamos a tener Uy, es que sí Le dejó la pierna Sí, sí, sí Pero bueno Quise la arbitra que No es motivo de falta Sí Dejá la jugada Tarjeta Va a ser bote tierra Va a ser bote tierra Rebordice aquí en Canarias A las 4 y 25 de la mañana Un saludo Aquí estaba Déjanos ver nada más Un poquito más Un poco más Un poco más Gracias por estar al pendiente De la Queen's League Hoy yo Justamente Desde todos lados Desde todos lados Colombia Monterrey España Argentina Argentina También algunos México Es una locura La mantiene Gress 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 Quiere intentar de eludir Pero no puede Natalia Ávila La deja hacia adelante Hermoso pase Flaco La deja hacia atrás Con ustedes La jugada realiza El centro que no fue bueno Las santas que la terminan recuperando Y quiere salir jugando Pero va a ser sequerco Para el equipo De las santas Vamos a ver Últimos segundos Para los 39 38 minutos Así es Falta muy poco Para los 38 40 segundos Se va a jugar El equipo de las santas Y Ya en ese gol doble Con dos goles Las santas rebasaría A Raniza Vamos a ver eso Sal a jugar ¿Viste lo que dijo El técnico? ¿Cómo dijo? Ahí vienen los goles dobles Hay que estar atentos Natalia Ávila Lo termina aguantando Para que el lateral Sea eficiente Para el equipo A través de Raniza Flaco 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 Lo mandó a volar Se quedó arco Para el equipo de las santas Ahora sí Cuenta Cuenta regresiva Para llegar al gol doble Últimos dos minutos La despeja Y Tarraga Termina llegando Hacia adelante Pero esa pelota No pasa absolutamente nada Verónica Hoy Valentina Franco Para pegarle Y esa pelota Que termina siendo fuera Señoras y señores Llegamos A minuto 38 Y nos vamos A goles por dos A ajustar las tuercas En el caso de las santas Dos golecitos Y le dan la vuelta Así es Dos golecitos Le dan la vuelta Y en el caso de Raniza A mantener la ventaja Así es mi querida Diana Y para todos ustedes Si se preguntan ¿Quiénes son las voces Que están escuchando? No somos su conciencia Somos los castes De esta hermosa Queens League Por un lado Está la señorita Diana Balinas Gran, gran comentarista Gran narradora también Yo te quiero mucho también Yo también Yo también mi querida Diana Un artito querido Y con ustedes Simplemente Marcos O Marcos Sánchez Me conocen también por ahí Desde Argentina Desde Buenos Aires, Argentina A pesar de que no se me note Tanto el acento Me tengo un poco neutralizado Hice clases de neutralización Bueno, me mandaron A clase de neutralización Que te devuelvan el dinero Que te devuelvan el dinero No, no pudieron conmigo No pudieron conmigo En mi anterior trabajo Justamente Así que le mandamos Le mandamos saluditos A todos que andan Por allá Saludos de la hoja Ahí sin andar De Checon Aquí Como lo usamos De fondo de bikini Saluditos Seis líderes Ahora sí Vamos a empezar Con los últimos dos minutos De este partido Minuto 38 Y Empez Estamos Estos últimos dos partidos De este partidazo En Caramarca Sí, justamente Mi queridísimo Ray Draco La juega La juega La juega La juega La juega La tiene el equipo De las Santas La manda Se la van de izquierda El centro está Completamente habilitado Pero termina Haciendo Sequierco Para el equipo De Ramiza Hay unas plecas También muy bonitas Que nos hicieron Para los casters Justamente Muy bonitas plecas Que ya las vimos Se rifa producción Sí, sí Es increíble Diseño todos Es un gran equipo Los queremos demasiado Mira A ver Momento de que voten Por el MVP Del partido Chapo Arriba en las votaciones Con 64% Háganse los sorprendidos Sí Háganse los sorprendidos Bueno, pero mira Ahí está Fátima Está Fatu Está Grecia Andrea Voten Sí, justamente Justamente Vamos a ver Qué es lo que puede Pasar a partir de ahora Que por cierto Yo le mando saluditos A Angie Vásquez Que la fui a saludar En persona Porque En la jornada anterior Le estuve diciendo A Angie Velásquez Todo el partido La arquera de los Aliens Y hoy fui y le dije Perdóname con el alma Sé que sos así Vásquez Pero te pido disculpas Me confundí mucho Ese partido Y ahí le mandamos saluditos Natalia Vila Le Chapo En el área Del equipo de las Santas La mantiene Y ojo con esto Porque puede tirar del centro Se encuentra Lee Para que la descargue Termina equivocándose La Chapo La deja con Grace Para demostrarnos Que es mortal ¿No? Sí, justamente Hasta los grandes se equivocan Para demostrarnos Que eso puede pasar Por ahora Se le juega el equipo La Santacita Chao La Santa Chao Desde la banda izquierda Quiere tirar del centro Casper que la tiene Y ojo porque pedía en mano La termina despejando Para que llegue a esa pelota A Grace Desde la banda izquierda A Grace Al centro que lo quiere buscar Sin embargo Tiene a alguien más Detrás de ella Grace que la termina pisando Regatea a Grace Regatea Termina equivocándose La jugadora de las Santas Lateral para Realiza Y estamos a cortos momentos Y estamos a cortos momentos De ver Ese descuento Grace la deja hacia adelante La tiene Lille Pégale Y esa pelota Verónica y Dárraga Muy bien atrás La arquera Achicando Protegiendo su primer poste Reaccionando Ante el disparo La juega rápido El equipo de las Santas No puede encontrarse No puede comunicarse Con ustedes Valentina Franco La quiere intentar evitar Casper que la tiene Ojo con esto Se puede venir La contra del equipo De Realiza Casper que va a su lado La quiere dejarse La banda derecha Pero no encuentra Lille Termina pegando Casper Y Dárraga Tres un se quedaron Por el equipo De las Santas Se agregaron Dos minutos más Dos minutos más De sufrimiento Para Juna Así es Señores Señores Vamos a ver Que pasa Sale a jugar rápido El equipo El de Realiza Va a ser lateral Para el equipo De las Santas Nos va a odiar Nos va a odiar Justamente Yuna Que estamos mencionando Nos va a terminar odiando Los Prezis En algún momento De nuestra vida Barca también Espero que no Seguire Vamos a ver Señores La juega Casper Rápido la juega Hacia adelante La termina mandando Ahora con Lille Lille Que la quería dejar Pero sale jugar Rapidísima Las Santas Las Santas Se viene a la contra La termina interrumpiendo Casper una vez más Sale a jugar Valentina Franco Desde atrás Intenta de regatear Justamente Pero no termina encontrando La triangulación Que no es efectuada Priscila Gaitán Perri Con la pelota Y con la calma Justamente En los pies de Perri A unos segundos De que Raniza Confirme El liderato A unos segundos De que Raniza Mantenga el paso Perfecto A unos segundos De que Raniza Cierre Su cuarta Victoria Y se vaya con una Natalia Ávila Récord justamente De este partido Por ahora la juega El equipo de las Santas Otra vez La mantiene Valentina Franco Intenta eludir a Casper Eluda a Casper Y quiere llegar Con esa pelota Pero rápido El cuerpo de Lee Para imponer Entre Valentina Va a ser Corner Para el equipo de las Santas No, se termina el partido Arriba Arriba No, no sé Ni falta para Raniza Hay un piloncito Hay un piloncito O propina Como le quieran llamar La va a jugar Raniza Casper Que revienta Y ahora sí Termina El partido Otra victoria Para el equipo de Raniza Fútbol Grove Qué sorpresa Qué sorpresa Seguen punteras En la liga Bueno, ahí La sonrisa La sonrisa Del técnico Navarrete Lo dice absolutamente Todo Paso perfecto Hoy Un juego redondo Nuevamente Para el equipo de Raniza Con una goleadora Que ya es histórica En el caso De Ávila De la Chapu Que llega a 13 goles En 4 jornadas Esto Ya es un récord Alana Huesco Quiero saber Cual fue la apuesta No me quiero quedar intrigado Dos goles El que hiciera Si hacían dos goles Huesco Ella se ponía la camisa Y si nosotros Hacíamos dos goles Ya Como era Bueno Huesco 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 También Que bonito Que bonito Que neutral Que neutrales Que están Los precios Hoy Vivan Barca También quisiera preguntarte Algo que te vimos Sorprendidos Por ahí Wow Que sorpresa Natalia Ávila Otra vez MVP Si La verdad Es que es una jugadora Súper completa Está Bueno Rompió récord Ya del mejor inicio En 4 jornadas Histórico Y se va con otro hat-trick Es una locura Que por partido Te marque La verdad Es que La vamos a tener que defender Más adelante Para que no nos la quiten Pero qué jugadora Es lo que te iba a decir Ahorita todos los equipos Están Sacando Cuentas Para querer robarse A la Chapu Pero apenas va empezando Felicidades para Raniza Y bueno Yuna Todavía hay mucho Split Que seguir Si Hay mucho split Que seguir Hay mucho que trabajar Pero bueno Hemos perdido Con un equipo Que es muy bueno Como Raniza O sea que Bueno En fin Tenemos que seguir trabajando Y nada Antes que nada Darle la Enhorabuena a vuestras Por el Por el evento Y A A Ana Que seguro que lo vas a hacer Súper bien Y voy a estar viendo Desde casa Me gustaría haber estado allí Pero desde casa Voy a estar dando ánimo Así que Y enhorabuena también Por la victoria de hoy Que así no ha podido ser Para nosotros Qué linda Gracias También Por parte de la quiz La mandamos éxitos Salana Justamente en la pelea Del día de mañana Que va a estar Va a estar bastante Bonito el evento Ahora tiene que ver Muchas gracias Perfecto Gracias Gracias A qué hora A qué hora es Huesco El evento Hola A las 4 pm Iniciamos 4 pm Colombia 4 pm Colombia Iniciamos Perfecto Perfecto Ahí vamos Está atento Mi querido Huesco Gracias Le mandamos saludos a los presidentes Y nosotros Nos vamos Con el MVP Del partido Gracias Marquito Y ya lo sabe bien La audiencia de la Queens League Hoy show Natalie Ávila Heroína De la jornada 4 De la 3 De la 2 Platícanos ¿Cuál es el secreto Que tienes Para ser la máxima goleadora Ahorita Del torneo? Pues ¿Qué te digo? Mentalidad Confianza Y pues Saber que Por el esfuerzo Y trabajo De mis compañeras Se está logrando esto A nivel personal Yo creo que Siempre Es la positividad Que entra un partido Con la bendición de Dios Siempre ¿Cuál es el límite Que tienes Tú como jugadora? La verdad Ninguno Seguir Metiéndole Inclusive Cada 8 días Ser Más que Que el partido pasado Y así Consecutivamente A todas aquellas Que te admiran ¿Qué les quieres decir? Que te miran A través de las cámaras Que te ven en acción ¿Qué les quieres decir? Que pues Muchas gracias Por su apoyo Por ver a Raniza Es lo menos Que podemos hacer nosotros Ya que la afición Siempre está Presente Siempre Aquí Por las pantallas digitales Pero no nos abandonan Y darles ese agradecimiento A toda la gente Que nos apoya Vale Muchísimas gracias Natalie Felicidades Nos vamos con ustedes Chau 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 Chau